Alianza Petrolera continúa con pie derecho en la liga. Los dirigidos por Hubert Boder sumaron su segunda victoria en el campeonato. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy complejo, sobre todo en su casa. El equipo estuvo a la altura, es la segunda fecha, a pesar de que hay muchas cosas por corregir. Cada partido nos va mostrando algunas falencias y unas grandes fortalezas. Pero el equipo supo defender su resultado, mantener el cero para nosotros es muy bueno. Dos fechas con el cero y defendernos bien. Alianza derrotó dos goles por cero al Deportivo Pereira, con anotaciones de Juan Portilla y Bayron Garcés. Triunfo que vale seis puntos por el rival que se enfrentaba. Portilla fue un jugador que hoy nos aportó mucho. Creo que tomamos una buena decisión al colocarlo hoy como inicialista. Y es un crecimiento que él va a tener en su aspecto futbolístico. Pero fue bueno para nosotros y hay que tratar de darle continuidad. Alianza consiguió las dos anotaciones muy temprano, al minuto 10 y 16 de la primera etapa. Saber aguantar, saber defender nuestro resultado y jugar en los momentos que se diera. Pero sin duda alguna fue un partido muy intenso, con muchas opciones para los dos. Considero que en algún momento pudimos ampliar ese resultado y de pronto tener más tranquilidad. Pero así se dan los partidos y la felicidad por conseguir nuestra segunda victoria. Con el triunfo en los tres puntos, Alianza se ubica cuarto en la tabla general de posiciones con seis puntos. Consolidando una idea de juego es seguir afianzándonos como grupo, seguir con esa convicción, seguir encontrando ese entendimiento que quiere el profe. Obviamente con la atención puesta en las cosas que hay que corregir. Sabemos que es apenas el comienzo, pero yo creo que los resultados positivos hacen que todo sea más fácil, que el ambiente sea mejor, que la corrección sea más fácil. Y creo que estamos en un buen camino. El equipo de Barranca Bermeja ahora se prepara para su próximo juego, esta vez de visitante frente al Deportes Tolima el próximo sábado.